Hola, 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 buenas tardes, buenos días, dependiendo de donde estemos, mi nombre sí, sí, me puedes llamar ceoche y estoy aquí para subir nuevo material a esta página de YouTube, porque lo hemos tenido un poquito abandonado, el canal lo creamos mi amiga y yo, Yoli, si veis en los videos anteriores, y con todo lo de la pandemia y aparte mi amiga se ha mudado y ya no está aquí por donde vivo y tal, ya no hemos podido subir videos, no hemos podido hacer nada nuevo. Y nada, he visto que ayer me metí y he visto que había mucha gente que había comentado, uno de los videos que más visualizaciones ha tenido ha sido el de la ronda, donde comentábamos sobre el accidente que hubo, del incendio, donde mucha gente perdió sus viviendas y todo eso, mucha gente ha comentado, mucha gente de América Latina. Entonces, en primer lugar, quiero agradeceros por los comentarios, he visto muchísimos comentarios, gente de México, de Nicaragua, de Venezuela, os mandamos muchísimos besos, mi amiga no está aquí hoy, pero también manda muchísimos besos y quiere que sepáis que de verdad estamos súper agradecidas por los comentarios y para nosotros también, vosotros sois nuestros hermanos, compartimos la misma lengua, compartimos un montón de cosas que a lo largo del tiempo ya iré subiendo sobre comidas, cosas que tenemos en común con algunos latinos y de todo un poquito, ¿no? Pero me ha llamado la atención una cosa y es que me he dado cuenta que había gente que estaba así como sorprendida de que en un país africano se hablar español, castellano. Y nada, he venido para explicaros un poquito de Guinea, de que sepáis un poquito de dónde queda y solamente unas cositas, ¿no? De Guinea para aclarar algunas dudas, aunque sea la mínima, ¿no? Pero poquito a poco, vídeo tras vídeo, iré subiendo más cosas, nuestros platos, lo que hacemos, las costumbres, un poquito de todo. Pero para empezar os voy a contar un poquito de Guinea. Guinea es un país pequeño, porque sí que es pequeño, que está en el centro de África, es un país centroafricano, estamos en el centro de África y no es muy grande, la verdad es que no es muy grande y la verdad es que se está, se está muy bien, es un país pequeño, pero muy bonito, ¿no? Aparte de todo lo que la gente sepa de Guinea y tema político, todo lo que sea, pero Guinea es un país precioso, la verdad, y está en el centro de África. Hablamos español, obviamente, porque fuimos colonia española hace bastante tiempo, estuvieron durante 200 años y fue, creo que fue una, 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 fue, fue, fue acertado el hecho de, bueno, ya han estado aquí colonos españoles, vamos a hablar español y es una gran garantía para nosotros cuando tenemos que viajar al exterior, a lugares como España y América Latina, o sea, y la verdad es que estamos encantadísimos, tenemos también el francés, porque obviamente al estar rodeado de países francófonos, algo de francés, el que menos sabe, sabe saludar en francés, sabe decir alguna cosa en francés y eso, ¿no? Y otros que yo también, en inglés también, también, pero también tenemos la tesora lengua, nuestra tesora lengua es portugués, yo de portugués no tengo ni idea, pero es una lengua preciosa. Y nada, vamos por ahí por 28 mil y pico de, 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 de ciudadanos, no somos tanto, no somos, no somos habitantes, somos 28 mil y pico, a ver, a lo mejor está equivocada, es de cuando yo iba a la uni, a lo mejor seamos un poquito más ahora, no sé, pero yo creo que rondamos, por ahí, a lo mejor ya estamos a, a, a un millón, no sé, no, no, no lo sé, pero, por ahí vamos, ¿no? Y sí, hablamos español, somos, somos en Guinea, cinco etnias, ¿no? Tienes los visios, que son costeros, viven en la costa, eh, tienes a los bubis, que viven en una isla, en la isla, que es precisamente, en la isla se llama Malabo, es muy conocida porque es la capital del país, tenemos a los anoboneses, que también tienen su isla, viven también en otra isla, tenemos a los fang, eh, que viven en el continente, eh, que es, eh, en, en, que es mucho más grande que, que Malabo, y también tenemos a los ndoés, en ese caso yo soy ndoé, somos de la costa de, 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 de Bata, ¿no? Del litoral, de, de continente de, de Guinea Ecuatorial. Entonces, eh, son cinco, eh, visios, bubis, anoboneses, fang, indoe. Eh, de verdad que hay mucha cultura, es una riqueza, eh, descubrir Guinea poquito a poco, eh, cuando te metes ahí a investigar un poquito de Guinea, la riqueza que tenemos es, uff, maravillosa, y nuestra bandera, eh, es el verde, el blanco, el rojo y azul. Eh, je, je, es una bandera preciosa que, eh, eh, os voy a poner allí, ahí mismo, eh, esa es nuestra bandera, y es preciosa, o sea, me encanta. Es una bandera, y fíjate, tiene unas cosas parecidas, colores parecidos a México, ¿no? Eh, sí, je, je, alguna semejaza con la, con la bandera de México. Eh, pues nada, eso es Guinea, que estamos en el centro de África, eh, hablamos español, por eso, porque fuimos colonia española, eh, y, somos cinco etnias en Guinea, y, eh, es un país, eh, pequeño, pero la verdad es que es muy bonito, muy bonito. Os invito a conocerlo, y a visitar nuestras playas, que son, de verdad, hermosísimas. Tenemos unas playas muy bonitas, hay una de las más conocidas, la rena blanca, la rena es blanquísima, blanquísima, y la playa es, es maravillosa. Eh, os espero, voy a seguir subiendo material, y, eh, me gustaría que comentarais todo lo que sabéis de Guinea, a Guinea, el que haya viajado a Guinea, a que le gustaría viajar a Guinea, si tenéis alguna pregunta sobre alguna cosa de Guinea, quiero que me vayáis dejando aquí, eh, los comentarios, y que os suscribáis a este canal, porque voy a seguir subiendo material, sé que hemos, hemos, hemos abandonado un poquito el canal, pero ahora vamos a, eh, bueno, en este caso yo, alguna vez mi amiga va, va a enviar videos, diciendo alguna cosita y tal, pero, eh, voy a subir, eh, material nuevo, para que podáis disfrutar de, de Guinea. Por ahora, estoy haciendo ese video en plan casero, eh, pero voy a comprar todo el material necesario, para hacer, bueno, un video, para que llegue mejor la voz, para la calidad, eh, de la luz, y, y todo eso, ¿no? Pero por ahora espero que os guste este video, pues lo hago con todo mi corazón, y con todo el gusto del mundo, para que sepáis más de Guinea, que es un país muy bonito, y para que sepáis un poquito más de nuestra cultura. Bueno, hasta luego, besos, chao.